Se le nota en la voz por dentro de colores Y le sobra el valor que le falta a mil noches Y se juega la vida, siempre en causa perdida Ojalá que me la encuentre y entre tantas flores Ojalá que se llame a Mapura, que me coja la mano y me diga que es sobra No comprende la vida, no, ni que me pida Más, 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 dame más y que me pida Es capaz de nadar en el mar más profundo Igual que un superhéroe de salvar el mundo Donde rompen las olas salvo a una caracola Ojalá que me despierte y no busque razones Ojalá que empezara de cero Esta calle sin salida Uh, sin salida Uh, sin salida Que te va Está cansado ya de despedida Uh, de despedida Uh, de despedida Como un extraterrestre se posa en el suero Y me ofrece regalos que trae de otro cielo Le regalo una piedra Recuerdo de la tierra Me pregunto por qué nombre invento la guerra Y en silencio pregunto de cosas más serias Yo me pongo un palote Solo con que me toque ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunta su sonrisa Si tú quieres Si tú quieres Tengo el plan Caminar Salga que es al gancho Por donde es al gancho Que no me da Ni llegar Hasta tu corazón Salga que es al gancho Por donde es al gancho Por donde es al gancho Si te va Me llevo en esta calle sin salida Sin salida Que te lleva Está cansado Ya de despedida Uh, de despedida Si esta tarde No hay venido He cabido He cabido de impedimento Me llevaron Detenido Para hacer un reclamiento Y he robado Y he mentido Y he matado también el tiempo Y he buscado Lo peinido Por donde es al gancho Por donde es al gancho Que delante de mí Se paró por fin Una dura noche oscura Que esperando por ver Si saliera la luna Ay, luna Ay, luna Ay, luna Si te va Si te va Me llevo en esta calle Sin salida Uh, sin salida Que te va Eta cansado Ya de despedida Uh, de despedida Uh, de despedida